Bueno, ¿vienes y te pones tú aquí de estampa? Pues eso es el precio de la fama, criatura. ¿Cómo te llamas? Enrique, Enrique Peñamiento. Ah, me confundí. Este, eh, sí, sí, peloncito divino, amoroso. Este, te quiero, cabrón, perdóname, te quiero. Sí, papá. Sí, chav. Bueno, pásame a Guadalupe ya. Dile que es urgente, eh, que estoy hablando acá desde Madrid. Sí, sí, sí. ¿Tenéis un problema de conciencia? Habéis, eh, yo qué sé, robado. La virgen de los dólares que viene y atienda, este. No, está por el giropráctico. Bueno, bueno. Bueno, a la, a, a, yo qué sé, a Santa Marta Catigla. Sí, 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 fui yo, sí, fui yo, sí, fui yo, sí, fui yo, sí, compré la presidencia. Sí, fue a Fraude, carajo, sí. Mira, Guadalupe, que te lo atiendo yo, hija, eh. Pero esto es un favor muy grande que me debes. Sí, 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 después hablamos de la capilla, la pequeña. Sí, la basílica. Sí, yo soy pequeña, te puedo en cualquier lugar. Poder, dinero, no, este, cielo, cielo. Pero hay unos cielos divinos. La cumulgo, tus cielos. Los cielos. Hayos sin nada. Muerte. Digo, no, 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 no. Este, no, no, este, de, 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 educación. 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 Ay, no. Esa voz que nace dentro de ti. En tu caso, en tu caso, te voy a decir por lo que sea de tu historia, que no creo que sea Pepe Grillo. Más bien debe ser un chupacabras, maldito. Pero bueno, 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 bueno. Que conste que me lo debes, ¿eh? Porque este se ve, este se ve. Que bueno. Bueno, ya voy, sí. Anda, sí, te cuento cómo nos va. Ya, porque duérmete. Duérmete, duérmete, duérmete. Duérmete, duérmete, duérmete.